Sin embargo, la ocasión que estuve en una entrevista Allá en la moneda del gigante sonido cóndor Este grupo estuvo en vivo, la verdad me impresionaron Y esta es una de las cumbias Yo las considero las más tocadas en el ambiente de los sonidos en México En todas partes, en Tijuana, en Baja California En Los Cabos, en Toluca, en Querétaro Cuernavaca, Morelos, Tlaxcala En todos los lugares de las cumbias más sonadas Esto nos dice el grupo Mexicolombia Agarren su pareja, váyanles Ellos son antiguos de Zapalapa Yo pensé que eran vogalos, pero no Ellos son de Zapalapa, el tema se llama La llamada de amor Este tema Para mi amigo Tachito, soy machín El tema nos dice, por favor Ah, que más rico Dice ¡Echale! 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 y el mismo cuento otra vez y me hagan estar ya me quiere volver a ver y le voy a responder para dejar de saber que no me llames no me escribas no vengas a joder porque no me llames más no me escribas no vengas a joder porque la vida es muy corta no me importa nos y y y y y y y y y a esta vuelta llamando mi voz en mi son cuenta otra vez desde que me ama, me extraña, me quiere volver a ver y luego ya responder para dejarte saber que no me llames más no me escribas más no vengas a joder porque ya no soy el mismo tonto no me llames más no me escribas más no vengas a joder porque la vida es muy corta y a tú no me importas no me llames más no me escribas más no vengas a joder porque ya no soy el mismo tonto no me llames más no me escribas más no vengas a joder porque la vida es muy corta y a tú no me importas ¿Cómo dice el pechito su甚麼 para que el pechito cara mucho好 Para la familia de la Rosa, la familia Fox, sabrosa, para el famoso Cumbias, tenemos el equipo de un saludo. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!